Solamente quiero decir que estamos muy contentos los vecinos y más por nuestro objetivo que ya estamos viendo ya, ¿verdad? Muchas gracias, estoy muy emocionada, en serio. A mí no hay más, no tenemos que hacer energía, pero a pesar de que yo no puedo decir que hay problemas. A mí no hay problema, a mí no hay problema, a mí no hay problema, todo lo que nos vamos a hacer, no hay problema, 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 no hay problema. Ve ahí entre vecinos porque la pelota rompe la planta, ¿por qué no nos juntamos a hacer lo que ustedes hicieron? Esta es la forma de trabajar, cuando las instituciones del Estado marcan presencia a través de sus autoridades, estamos trabajando de cerca y humanizamos la política. A mí no hay problema, 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 nosotros no estamos en campaña, el gobernador no tiene reelección, en el 2023 nos vamos. Gracias. 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 Gracias.